Max Lesney, director de Radio Miami Today, envía un saludo a la emigración patriótica cubana reunida este fin de semana en Nueva York. En nombre de la emigración patriótica cubana de la ciudad de Miami, les envío un cordial y afectuoso saludo a los compatriotas residentes en Estados Unidos que están reunidos ahí en la sede diplomática de Cuba, Naciones Unidas, para recontinuar todo el movimiento de la emigración patriótica con el pueblo de Cuba y la nación cubana. Nosotros, desde Radio Miami, mantenemos en alto, aquí en Miami, donde hay tantos enemigos de Cuba concentrados en la maldad y el odio, un mensaje de amor a todos los cubanos del pueblo de Cuba, de la isla y los que están dispuestos por el mundo y especialmente a los compatriotas que hoy en Nueva York le dicen, como nosotros acá en Miami, bloqueo no, viva la soberanía de Cuba, viva Cuba en Nueva York, el Nueva York donde José Martí fundó el partido revolucionario cubano con la emigración patriótica de entonces, para decirle a España no, ahora nosotros, los nuevos emigrados cubanos en Estados Unidos, le decimos al gobierno de Washington, no a bloqueo, viva la Cuba libre y soberana, la Cuba de Martí, la Cuba revolucionaria eterna que ni se rinde ni se vende. Este es el mensaje de Radio Miami Today, voz de la emigración patriótica cubana en Miami, en la voz del director general Max Llesny. Yo soy Carlos Diegues, reportando.